Así es, continuamos con más señores, vamos con unas declaraciones que dio el productor Tuto Guerrero quien dijo que el productor dominicano es el productor más preparado que hay y yo le creo, porque él alega esto señores, porque él dice que el productor dominicano tiene que aprender a hacer de todo, tiene que saber de luces, de sonido, absolutamente todo porque aquí cuando una gente se prepara para algo tiene que meterle mano a todo esas fueron sus palabras a sí mismo. Y él es en lo cierto. Así es. Para un productor, esa palabra significa muchas cosas, una palabra también muy amplia, como tú dices hay personas que se limitan a una sola labor cuando en realidad lo necesitan para otras cosas y como un productor tú tienes que estar preparado hasta para improvisar. Así es, sobre todo que sí. Él dice que el productor dominicano está preparado para trabajar en cualquier parte del mundo también reconoció el maravilloso trabajo que algunos realizan, también se les reconoció a él señores el trabajo que va a realizar porque es uno de los productores oficiales de ese programa tan esperado que viene para el 2019, Dominicans Gactalen, que todo el mundo está ansioso, de verdad que sí, que esperándolo y él tiene toda la razón. Y también dice, sostuvo una información, es cierto lo que dice, que la televisión hay que mantenerla innovando. Así es. Sacando cosas diferentes, cosas nuevas, o sea, cosas que se vean adecuadas al siglo donde nosotros estamos. Donde estamos. Porque hay, por ejemplo, hay medios televisivos que aún tú lo ves que tienen cosas que le faltan. Sí, se quedan atrás. Falta, o sea, le falta un poquito más de innovación. Él también, hablando de medios televisivos, él dice que el productor dominicano es muy bueno también por eso mismo, Maricel, porque no contamos con la tecnología que tal vez otras cadenas de televisión en otros países sí cuentan y el productor dominicano sabe sacar de abajo para hacer un buen trabajo como se ha hecho hasta el momento. Siempre ha gustado la forma, como tú dices, de sorprendernos, de innovar, de buscar, pero dice que bueno siempre que sigan preparándose. Así es.